Muy buenas tardes, ahora sí, una vez más. Bienvenidos a este PAM Live. Gracias por seguir del otro lado. Tenemos un live muy especial. Él es muy querido y a mí me encanta porque es una persona que desde su experiencia y de sus estudios, por supuesto, nos va a compartir sus herramientas. El título de hoy es Soltar para ser feliz. Bueno, ¿será fácil de hacerlo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuán importante es Soltar para poder ser feliz? No estar reteniendo aquello que nos lastima, que nos duele. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿estoy bien? ¿Me escuchan bien? Gracias por seguir del otro lado. Ahora le voy a saludar a él. Él es periodista, conductor de radio y televisión y también es coach ontológico profesional. Por eso es muy importante y le estoy muy agradecida porque este es uno de los últimos PAM Live del año, espacio que amo hacer, que es tan importante que vos seas parte, vos que estás del otro lado, vos que nos haces tus preguntas y que sigan, que siga siendo este grupo que le encanta, que compartimos los mismos gustos, los mismos temas, que nos interesan. Gracias, los leo. Mensajes hermosos. Gracias a todos. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo estás? Y ahora, ahora muy bien. Estaba muy preocupada. Digo, por favor, que no se nos arruine nuestra charla. Claro, yo también. Y además creo que es el último, uno de los últimos del año, ¿no? Sí, señor, es uno de los últimos del año. Estamos viendo, pero probablemente es el último también. Y viste que uno, no sabemos qué va a pasar mañana. Menos vamos a saber qué pasa en el 2021. Estamos en la incertidumbre total. Así que, mira, estoy acá en Miami con un amigo. Somos un grupo de amigos, pero uno de ellos dijo los otros días una frase muy linda, Pamela. Hay que soñar, pero no planear. Cosa de mantener los sueños en el lugar donde tienen que estar, no renunciar a los sueños, pero no hacer demasiados planes y dejarse llevar surfeando esta ola, ¿no? Esta ola que nos toca, que además, mira lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Uruguay, con lo cual no sabemos lo que nos... Ojalá que no nos toque a los argentinos otra vez lo mismo, pero no sabemos qué es lo que nos puede pasar mañana o dentro de 10 días. Así que mantengamos los sueños. No planeemos demasiado. El día a día es suficiente como lo que está pasando en este momento. El día a día no es poca cosa, Mario. El día a día es tan importante. Creo que hemos aprendido muchos igual, ¿no? Este año a meternos adentro, a ver qué era lo que nos pasaba. Tuvimos tiempo para nosotros mismos. Y mucha gente se espantó, porque cuando se encontró con esa persona, que es o ese ser que está haciendo, dentro de casa, entre cuatro paredes, durante mucho tiempo, donde no había excusas para la rutina, para el atolondramiento, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, cuando no estaban tan ocupados o tan ocupadas en el hacer, empezamos a hacer. Dentro de casa y entre cuatro paredes, no estoy reivindicando el aislamiento. No, no, pero pasó. Esa descripción. Exactamente. Exactamente. Pero ahí fue donde mucha gente dijo, ¡epa! ¿Este soy yo? ¿Este monstruo soy yo? ¿Estos fantasmas hay en mí? ¿Estos miedos? ¿Esta ansiedad? ¿Esta capacidad creativa? Porque hay mucha gente que también, digo, para no mirar lo negativo, hay mucha gente que se encontró con alguien creativo y logró sacar como en una especie de caja de Pandora todo lo que había dentro de sí e hizo de eso un año maravilloso. Es verdad. Es verdad. Cada uno tomó... Bueno, dicen que somos, ¿no? Un 10% de las cosas que nos pasan, pero un 90% de lo que hacemos con lo que nos pasa. Entre otras cosas, la posibilidad de soltar. Pero quienes se animaron a verse y quienes se animaron a tomar a esa persona que empezaron a ver, no en un espejo, sino ahí dentro de sí mismos o de sí mismas, digo, voy a hablar en plural para que sea abarcativo, son los que... Hace falta mucho coraje para verse. Porque cuando uno se ve a sí mismo, hacia adentro, se encuentra con las luces que siempre son muy lindas y nos llevan a un mejor lugar, pero también, Pamela, nos encontramos con nuestras sombras. Y a veces son sombras que traemos y acarreamos desde hace muchos años, que están ahí escondidas, que están agazapadas, que las hemos postergado, que las hemos barrido bajo la alfombra. Y cuando nos quedamos tanto tiempo adentro como pasó en este 2020, mucha gente se encontró con esas sombras. Y entonces, ¿ahora qué hago? Porque las pude esconder durante mucho tiempo. La rutina, la vorágine en la que estamos metidos, es ideal para no darle bolilla a esas cosas importantes. Es decir, los importantes somos nosotros, ¿no? Claro, claro. La excusa perfecta. Era, bueno, ahora no tengo tiempo, ahora tengo que estar con mil cosas a la vez. Mario, y digo, ¿no? Si bien ahora hay un poco más de cultura, ¿no? De bienestar personal, por lo menos en este espacio hay gente que tiene esa búsqueda y tiene ganas de aprender y de escuchar y de sumar herramientas. Uno habla de soltar. Y parece fácil. ¿Es fácil soltar? No lo podemos saber hasta que no lo hacemos. Es como subir una montaña. La experiencia para cada uno es distinta. Yo te puedo decir, mira, es fácil subir a la montaña, pero a lo mejor para vos te resulta imposible o te resulta mucho más difícil o te pasan un montón de cosas que a mí no me pasan. Entonces, lo bueno de este libro, que acá lo tengo y te lo voy a hacer llegar para que lo tengas y lo puedas compartir, lo bueno de este libro es que no tiene una receta, no hay una receta para soltar porque cada uno trae su propia carga. Lo que sí hay preguntas que te pueden facilitar el proceso de soltar. Entonces, si yo te digo, mira, para soltar tenés que hacer ta, 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 vos me decís, ¿sabés qué? No me sirve lo que me estás diciendo porque la receta para vos no es la receta que yo estoy necesitando. La receta que yo estoy necesitando es lo que cada uno de nosotros puede experimentar en el proceso de soltar. Yo lo que digo siempre es, puede resultar difícil, pero tengo una buena noticia, es posible. Y cuando algo es posible, la única manera, la única alternativa que nos queda es poder hacerlo, es meternos en la experiencia y dejarnos llevar. De pronto, es mucho más fácil de lo que creemos y tal vez creemos que es mucho más fácil y nos cuesta un poquito más. Hasta ahora, hasta que no lo hacemos, no te lo puedo decir. Para cada uno, cada uno tiene su propia experiencia. Lo que sí te puedo decir es que requiere de dos cosas. La decisión de soltar y la disciplina para hacerlo. Porque hay gente que quiere resultados sin hacer nada. ¿Viste? Es como querer levantar la cola o endurecer la panza o aflojar los flotadores, el fofisano que todos tenemos acá, sobre todo después de los 40. Si yo no hago nada, eso no se va a mover, no va a pasar nada. Entonces, para que me pasen cosas, tengo que hacer cosas. Ahora, tengo que tener también en claro qué es lo que quiero, qué quiero que me pase, que es la gran pregunta que la mayoría de la gente no sabe responder. Una pregunta que nos puede ayudar a soltar es esta, qué quiero que me pase, más allá de que no hay recetas, pero una pregunta que me puede servir para empezar una búsqueda, tal vez. Hermoso, qué quiero que me pase, qué quiero lograr al hacerlo, cuál sería el resultado, qué me permitiría soltar, qué espacio se abriría en mí y por sobre todas las cosas es, ¿de qué me estoy perdiendo mientras no suelto? Porque mientras yo estoy agarrado ahí, amarrado a algo, o cargando un equipaje, en muchos casos, de muchos años, me estoy perdiendo de la flexibilidad, me estoy perdiendo de la apertura, me estoy perdiendo de vivir liviano, me estoy perdiendo de ir más rápido, me estoy perdiendo de estar más cómodo dentro de mí. Entonces, también pensar de qué me estoy perdiendo mientras no lo hago. Te invita a pensar en positivo. Si ya decís de qué me estoy perdiendo, te invita a pensar en positivo, a soñar, o a idealizar, o a ver, o a diseñar algo bueno, que es lo que uno se está perdiendo. Exactamente, porque a veces nos agarramos y nos quedamos anclados en un lugar, en una aparente zona de seguridad que nunca es segura, porque igual lo que te tiene que pasar te va a pasar. Entonces, ¿qué tal si, como si en una especie de clase de educación física, empezamos a tener más destrezas o más recursos o más posibilidades o para poder accionar cuando las cosas no pasen? Porque si yo me quedo agarrado a esto, me estoy perdiendo de un montón. Es decir, el barco que se queda anclado en la costa se pierde del paisaje que viene. Y el paisaje que viene no sabemos cuál es. Hay que atreverse a hacer un corte, soltar amarras para empezar a ir. Y hay que dejar esto. ¿Viste? Yo lo llamo yo lo llamo el efecto Tarzán. Tarzán para agarrar esta liana, ¿sí? Viene de esta, agarra esta, agarra la próxima, para poder avanzar tiene que soltar esta liana. Porque si no, se queda acá, en ese mismo lugar, en la aparente zona de confort. Entonces, en algún momento, Tarzán, en la selva, para poder avanzar hacia allá, tiene que soltar esto e ir por la próxima. Y una vez que está agarrada esta, esta la va a tener que soltar si quiere avanzar y ahí, y ahí. Lo estoy haciendo gráficamente porque esto de soltar lianas para avanzar en esta selva maravillosa que es la vida, ¿no? Moni Puente Cero pregunta, ¿y la culpa? Que tiene que ver con la pregunta que tenía pensada. ¿Cómo culturalmente, o bueno, somos culposas de decir, bueno, soltar a la familia, si es lo más sagrado que tenemos, soltar a los hijos, si es lo más sagrado que tenemos, soltar a nuestros muertos, si son muertos amados, ¿cómo lo vamos a soltar? ¿Y la culpa de hacerlo? La culpa es cuando se produce, digamos, o aparece cuando creemos que estamos haciendo algo fuera de los límites que nos han fijado de los conceptos de los mandatos. Entonces, cuando nos corremos un cachito de ese lugar que nos han formateado o nos hemos formateado, empieza la culpa. Entonces, en ese caso, lo mejor es primero ir por la experiencia, segundo, si al soltar le pones amor, la culpa queda así chiquitita. Una mamá que suelta a su hijo, vos sos mamá, en algún momento vas a tener que soltar. Seguro, seguro. Ahora, si soltás con amor, no puede haber culpa porque no es que lo soltás porque sos una guacha, porque sos una madre desalmada, porque sos una madre que no ama a sus hijos, soltás porque los amás, soltar es amar. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que soltar es abandonar, soltar es dejar de lado, soltar es correr de lugar, no, soltar es amar porque la libertad es uno de los bienes, la libertad, el amor, la alegría, la felicidad, son los bienes más preciados que puede tener cualquier ser humano. entonces la culpa siempre va a aparecer, pero ojo con la culpa porque es un gran saboteador interno que te come el coco, que te dice, es el dedo rector de los juicios, mira Pame, lo estás haciendo mal, vas a soltar a tu hijo, a vos te parece, a esta edad, lo estás... y ahora está dentro de uno y hay que hacerlo de todas maneras para que la... para hacerle como una especie de burla a la culpa, ¿sí? La culpa sirve, es como el miedo, en algún punto sirve para protegerse, ¿sí? Para evitar excesos, a veces evitamos excesos o porque tenemos miedo o porque nos da culpa, con lo cual yo reivindico un cachito de miedo y un cachito de culpa. El problema es el exceso de culpa y ahí sí es cuando quedamos chiquititos frente a esa culpa que si le damos lugar y le damos espacio, se adueña de nosotros, se apropia de nosotros. Claro, y la culpa misma es decir, ¿cómo voy a estar, ser feliz si estoy abandonando? Me gustó esto, ¿no? Que tenemos instalado que soltar es abandonar y es todo lo contrario, ¿no? Lo contrario, es hacer lugar para que ingrese lo nuevo. Yo siempre digo, ¿querés que tu hijo sea feliz? Sí. ¿Dónde sería feliz o dónde es feliz tu hijo? Acá, en la China, a dos cuadras de tu casa, en Estados Unidos, en México, en Madrid. Ok, déjalo ir, déjalo ir porque si realmente sos una mamá gigante, de un corazón gigante y le diste la vida para que sea feliz, déjalo que sea feliz, que elija su felicidad y lo mismo pasa con nuestros muertos, nuestros muertos y el ejemplo es la película que tocó. Hay un clic fijado justamente, dice, no puedo soltarme, ya que estamos, dice Elizabeth Marcas, Argentina, dice, no puedo soltarme el fallecimiento de mi papá, hace diez días que falleció, es normal, digo, y para todos aquellos que perdimos a alguien en este año, ¿no? Que han sido pérdidas diferentes. Es normal, el duelo tiene varias estaciones, yo lo llamo estaciones, ¿no? Distintas instancias o etapas, por supuesto, si hace diez días o hace varios meses todavía estás en la etapa del duelo, con lo cual no podemos pretender soltar a uno de nuestros muertos, hay gente que lo logra y lo puede hacer porque tiene un entrenamiento, pero tampoco vamos a pedir que en diez días o en tres meses o en cinco meses o en un año en el que además no hubo despedidas, soltemos a los muertos de un tirón, ¿no? Pero... Con amor otra vez, ¿no? Con amor otra vez. Con amor otra vez. Exactamente, exactamente, el duelo es eso, el duelo es el dolor y es el caminito, el caminito que tenemos que atravesar hasta llegar a la gratitud. El duelo arranca con el estado de shock, no puedo creer que se haya muerto, después aparece el enojo, a mí me viene a pasar, incluso nos enojamos hasta con Dios. Después del enojo viene la tristeza, que es cuando caemos en la cuenta que efectivamente esa persona se murió. Después de la tristeza viene el miedo, el miedo que a otros les pase lo mismo, entonces nos ponemos obsesivos con nosotros, con los que amamos y con lo que hacemos porque no queremos que nos vuelva a pasar, no queremos pasar por esa experiencia traumática. Después llegamos a tocar fondo, todavía queda una instancia más hacia abajo que es tocar fondo. Después viene cuando asimilamos... ¿A qué llamamos tocar fondo? Tocar fondo es cuando... Con el duelo, ¿no? El duelo cuando decís es el momento de mayor dolor y no le encontrás la salida. Decís... Es como que te perdés en ese lugar. Estás... Quedás ahí como bollando. Después viene el momento en el que aceptás que efectivamente es así, que ya no lo volvés a ver. ¿Sabés cuándo aceptás? Cuando tenés el arrebato de buscar un mensaje de texto y no llega. Cuando escuchaste el teléfono y decís debe ser mi mamá, debe ser mi hermano, debe ser mi hijo, debe ser mi amigo, mi amiga. No, no es. O cuando a la mañana te levantás y esperás ese mensaje que llegaba todos los días y ya no llega. La evidencia o la aceptación es cuando entras al cuarto y está toda la ropa y tenés que empezar a decidir qué hago con eso. Después de la aceptación viene el camino del perdón. El perdonar todo lo que pasó. Porque somos humanos, hemos hecho cosas muy buenas, otras no tanto, hemos metido la pata, nos hemos peleado, nos hemos arreglado, hemos resistido a esa persona, no los hemos entendido en su momento, pero no es que lo hicimos por buenos o malos, lo hicimos porque la vida es un aprendizaje. Entonces me perdono por eso y te perdono por lo que hiciste y estamos perdonados. Y después viene el último lugar que es el más hermoso que es el de la gratitud. gracias porque pudimos compartir todo este tiempo de vida, gracias porque espero que puedas haber aprendido de mí esto y yo con lo que fuiste aprendí esto y esto y esto y agradezco el tiempo de haberte tenido como parte de mi vida. Y a partir de ahí ya se puede empezar a soltar, pero eso lleva mucho tiempo, a gente te puede llevar meses, te puede llevar un año, te puede llevar varios años, cada uno tiene su propio tiempo, ¿no? De acuerdo a la relación, a las circunstancias de la muerte, de acuerdo a los conflictos que hemos tenido, a veces se nos muere gente con los que hemos tenido, hemos estado peleados durante mucho tiempo. Y queda la culpa, no queda una deuda. Exactamente, pero no es que nos peleamos pensando, bueno, se va a morir, no pensamos, no hacemos las cosas pensando, salvo que seas muy malo, o muy mala, hacemos las cosas y nos equivocamos todo el tiempo, no somos perfectos, estamos aquí aprendiendo todo el tiempo cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Y bueno, digo, esto también encierra cuando hablábamos de los hijos que nos da culpa, culturalmente nos dijeron que no podemos decir de soltar, o con la familia, hablemos de la familia, ¿no? Recién leí un mensaje largo de alguien que decía, bueno, con mi hermana no me llevo bien, mis hijos la pasan, bien época de Navidad donde nos juntamos todos y se supone que nos tenemos que llevar todos bien, pero a veces en la familia misma las relaciones no son fluidas. En la Navidad nos tenemos que llevar todo bien, es un mito que hay que agarrarlo así y tirarlo a la basura. La Navidad es apenas un punto de referencia y es una posibilidad que tenemos, nada más. La verdadera Navidad es cuando estamos bien y la Navidad puede ser el 5 de junio, el 30 de enero, el 10 de octubre, el 8 de noviembre. La Navidad es cuando nos juntamos y estamos bien, esa es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es cuando después de los conflictos familiares nos volvemos a juntar y renacemos en la relación que podemos refundar como hermanos, con padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, equipos de trabajo, vecinos, esa es la verdadera Navidad. La Navidad es el renacimiento o es el nacimiento de algo nuevo que no está marcado con una fecha en el almanaque. Lo de la fecha en el almanaque es un punto de referencia que se puede respetar o no, pero qué tal si empezamos a poner nuestras propias fechas en el almanaque. Mira, yo hace muchos años que no paso la Navidad con mi familia, tengo una familia que no reclama y cada vez que nos juntamos que puede ser en febrero, puede ser en julio, puede ser en agosto, puede ser en octubre, nos juntamos todos un domingo, yo voy una vez por año a mis pagos a Río Cuarto, decimos, bueno, esta es nuestra Navidad. No hay arbolito, no hay regalo, hay un asadazo, hay comida casera de mi hermana, hay una mesa larga cuando se podía juntar, ahora este año no nos hemos podido juntar. esa es nuestra Navidad y no nos hace falta todo el decorado alrededor de la Navidad, sino que mi hermano canta chacareras y mi hermana hace un bizcochuelo y arrancamos a las once de la mañana y terminamos a las ocho de la noche y hay asado y hay mate y vienen los sobrinos y los sobrinos nietos y jugamos y nos tiramos, esa es nuestra Navidad y yo reivindico mucho eso de poner nosotros las fechas en el almanaque en el momento en el que podemos hacerlo para no estar atados a fechas que nos impone la religión por un lado que no está mal la sociedad de consumo que no está mal pero digo podemos soltar todo eso eso es una manera de soltar es una hermosa manera de soltar todo eso que nos ata y que nos obliga a hacer las cosas de una determinada manera como las hace todo el mundo y que si no puedes hacerlo te frustra porque sentís que no llegaste a comprarle algo a alguien que no llegaste a ver a una familia que no llegaba no podés decías que tu familia era y reclamaba poco que me imagino que tiene alguna característica similar al soltar entonces cuando está ese encuentro ese encuentro se da de manera genuina y disfrutable mucho más disfrutable absolutamente y no hay obligaciones yo lo aprendí tarde a esto yo siempre pensé nunca es tarde ¿cómo puede ser que mi familia no reclame? viste yo decía es un bicho rat y después me di cuenta sobre todo por un montón de cosas que pasaron en los últimos años más mediáticas que una vez mi hermana me llamó y me dijo mira vos no tenés que venir a casa a dar explicaciones de nada vos tenés que vivir como vos querés como vos querés hacerlo porque nosotros sabemos qué clase de persona sos y sabemos por qué haces las cosas y para qué haces las cosas entonces acá la casa siempre va a estar abierta para cuando vos quieras venir no cuando nosotros querramos que vengas por supuesto si pasa algo estoy estoy hablando en tiempos normales cuando hay alguien enfermo o hay una situación que tenemos que resolver y yo me di cuenta que mi hermana yo tuve que estudiar muchos años para poder llegar a esto pasar por seminarios experiencias retiros espirituals y mi hermana ya lo tiene así de nacimiento o sea de nacimiento ella me está enseñando a mí es una gran maestra qué bien y ahora te pongo el ejemplo contrario el exceso de afecto aquel que que puede decir yo te llamo porque quiero saber cómo estás quiero que estés bien quiero saber que está todo bien llamame devolver mi llamado quiero estar quiero verte quiero saber esta cosa a lo mejor no sé si la palabra es obsesiva pero exceso de afecto entre cualquier relación pareja amigo familia para cualquier relación yo lo veo lo veo como un exceso de control y soltar el control es uno de los capítulos que está aquí en el libro el soltar el control porque creemos que controlando a los demás estamos controlando todo y el control es un espejismo es una es una entelequia es este algo que suponemos pero no tenemos nada bajo control nada bajo control creemos que controlamos el exceso de control lo único que hace es invadir la vida de los demás nos hace caer en abusos de confianza sobre los demás por ejemplo el abuso en la cantidad de llamados el abuso de llamar a cualquier hora el abuso de no respetar los tiempos y las decisiones de las otras personas aun cuando las amamos mucho y por otra parte nos quita la posibilidad de tener nuestra propia vida porque yo estoy tan preocupado y ocupado en lo que hace Pamela desde las 8 de la mañana 7 de la mañana o 10 de la mañana que se levanta hasta las 10 de la noche 12 de la noche que se acuesta que me pierdo de mi vida y ahí es cuando cabe nuevamente la pregunta ¿de qué me estoy perdiendo de mí mientras estoy ocupado en la vida de Pamela? ¿a qué hora sale? ¿a qué hora llega? si le dio de comer a sus hijos si hace esto si hizo el bolso si salió si se puso alcohol en gel si salió me estoy perdiendo de mi vida me pierdo de mi vida por el supuesto control o el exceso de afecto a los demás mal llamado exceso de afecto si no es querer controlar a la otra persona y las expectativas que eso te genera porque tendrían la expectativa de que a esa persona le pase lo mismo y seguramente no es así y el plomazo en el que nos convertimos imagínate si yo te llamara seis veces cada mañana siete veces a la tarde y cinco veces a la noche creo que el segundo día me mandas a la mierda y con toda la razón del mundo imagínate la carga que representa eso para la otra persona para la persona que es controlada o la persona que tiene ese peso el peso de ese amor en exceso de quien lo está haciendo es una cosa yo te diría es tóxico es tóxico no estoy diciendo el buen amor estoy diciendo el exceso de control la invasión sobre la vida yo tengo una amiga que tiene una amiga que le dice yo necesito saber todo lo que estás haciendo y mi amiga es funcional ahí pero hay momentos la relación es tóxica absolutamente sacaste a la perra a qué hora la sacaste a qué hora la tenés que volver a sacar pero por qué no te ocupás de tu vida por qué no te compras una perra en vez de ocuparte digamos yo reaccionaría así ¿no? automáticamente mi vida no la puede cortar porque hay un círculo no lo puede ver ¿eh? puede ser que no lo pueda ver absolutamente absolutamente porque está tan sola también que se siente acompañada por esa amiga que además tiene su pareja que además tiene sus hijos propios y es una familia ensamblada con lo cual yo digo con una familia ensamblada ¿cómo haces? qué bárbaro bueno Alexean dice no es amor es posesión coincidimos al comienzo de este vivo Mario decías bueno en este mundo que va cambiando no podemos ni siquiera pensar que va a pasar la semana que viene no te digo el año que viene la semana que viene no sabemos que puede llegar a pasar hablemos de la importancia ¿no? de ser flexibles de no ser rígidos es lo mejor que nos puede pasar la vida yo la interpreto puedo estar equivocado a mí me funciona es como cuando yo siempre sugiero mirar la imagen de los surfers o de los que surfean en el en el mar ¿no? que se suben a la ola están un ratito se caen se vuelven a levantar vuelven a buscar la ola y juegan y juegan y son flexibles y se meten en el mar y saltan yo creo que la vida es eso la vida es eso y en la medida en que estemos entrenados para surfear la ola de la vida la vamos a pasar mucho mejor nos dijeron que teníamos que ser como un roble y yo creo que no hay que ser como un roble yo creo que hay que ser como un bambú viste que o como una palmera que todo el tiempo va moviéndose con raíces firmes porque para eso hace falta tener raíces firmes son los valores que tenemos cada uno de nosotros con raíces firmes pero poder y más en un país como la Argentina que no es Suiza aún hoy los países más países rígidos la han pasado muy mal han tenido que ser flexibles lo está pasando a Gran Bretaña ahora por ejemplo le pasó a Alemania que son países muy consolidados Finlandia Finlandia también es un país donde todo está ordenado vive como en una especie de maqueta y el coronavirus les vino a decir hey hola que tal te estoy haciendo burla empezá a descontracturar y yo creo que la vida es eso fundamentalmente aceptar dos cosas una que nos podemos enfermar en cualquier momento no es que lo busquemos pero puede pasar que se nos pueden enfermar los que tenemos cerca nuestro y que nos podemos morir en cualquier momento entonces si tenemos ese punto de referencia que es la manifestación de la finitud de la vida que la vida termina acá nos vamos a atrever a ser felices ahora no esperar que pase eso yo no quiero esperar que nadie de los míos se enferme para ser feliz yo quiero ser feliz antes no después de eso porque después de eso puedo ser feliz por supuesto que sí pero con el dolor de alguien que ya no está es el aprendizaje o el fruto de esa felicidad yo no necesito que alguien se muera o que a alguien le pase algo grave para ser feliz yo quiero ser feliz antes y para eso hay que trabajar hay que ir a buscar la felicidad no viene a la puerta de tu casa y te dice hey Pamela ¿cómo te vas? soy la felicidad ¿me dejas pasar? vengo a pasar la navidad con vos me voy a quedar tres meses no la felicidad la tenemos que ir buscando cada instante en cada momento aplica como el soltar ¿no? tener la decisión de encontrarla y también ser constante la constancia claro yo atiendo muchas consultas privadas de gente que quiere coachearse y te diría el 70% de las personas abandonan el propósito que se pusieron a la semana o a las dos semanas yo generalmente le digo bueno a ver ¿cuál es el plan de acción que vos te pones para llegar a ese lugar de felicidad? te cito un caso un pibe de Neuquén que quería necesitaba bajar 20 kilos porque la pandemia 20 años había aumentado 20 kilos estaba muy triste estaba dentro de su casa no quería salir entonces le decía bueno perfecto ¿qué quieres hacer? y caminar todos los días una hora ok ¿cuánto tiempo vas a caminar como para darle valor a tu palabra? y 20 días ok yo te propongo lo siguiente para que esta sesión tenga sentido porque además la pagaste durante los próximos 20 días mandame en el momento en que estás haciendo la caminata una foto me la mandó dos días al tercero abandonó y cito este caso porque es el que me viene ahora a la cabeza y ese tercer día de tu parte ya para conocer un poco más para todos aquellos que estén interesados vos también le haces un seguimiento ¿qué pasó o no? depende de él porque tiene que ser su decisión es que es verdad yo les hago un seguimiento que además no cobro nada por eso y no pretendo cobrar pero simplemente yo les digo ok te pusiste un plazo de 20 días ¿qué valor tiene tu palabra? porque tu palabra tiene valor no por lo que decís sino porque sos consecuente en acciones con eso que dijiste hay cuatro patas fundamentales que ponen en movimiento la vida que son las declaraciones que declaro las promesas que estoy dispuesto a hacer con eso que declaré declaraciones promesas esperate que se me fueron las otras dos declaraciones promesas pedidos ¿qué puedo pedir? yo puedo decir Pamela tengo que hacer 20 días de caminata ¿me podés acompañar cuatro días o los primeros cuatro días? y vos me podés decir mira dos días sí dos días no puedo buscar ayuda en el pedido y las ofertas ¿qué estoy dispuesto a dar? declaraciones pedidos promesas y ofertas si yo pongo en acción estas cuatro declaraciones que son las declaraciones fundamentales la vida se pone en movimiento yo declaro algo prometo hacer algo para que eso pase para cumplirlo ofrezco mandarte una foto todos los días para chequear que mi palabra y para que haya un seguimiento y además te pido lo siguiente te pido que todos los días al mediodía me hagas acordar que te mande la foto no sé esto pero es es un ida y vuelta porque a veces no podemos solos a veces no podemos soltar solos yo digo siempre que la puerta de salida se abre hacia adentro y la puerta de emergencia se abre hacia afuera que es cuando necesitamos de un otro o de varios otros para poder llegar a eso que quiero lograr mira yo tengo una amiga que es conocida es muy famosa vos la conoces no voy a decir públicamente pero que ella salió hace muy poco tiempo de la adicción a las drogas y al alcohol y las pocas veces que nos juntamos ella dice te pido por favor que cuando nos sentemos a la mesa me corras la botella de vino y no la dejes cerca y me acerques y a mí me encanta que eso pase porque yo le veo valor a la promesa que ella se hizo a la declaración que ella se hizo a la oferta y al pedido al pedido de ¿sabes qué? no puedo sola una botella de vino cerca es una tentación peligrosa si me ayudas a alejarla cuatro ojos ven más que dos seis ojos ven más que cuatro entonces en la medida en que podamos pedir la botella de vino se va bien lejos y todos la pasamos bárbaro y ella pide ayuda aun cuando sabe que no va a consumir vino ella lo tiene claro pero por las dudas pide ayuda porque todos somos vulnerables y todos podemos caer en en esas tentaciones que no nos llevan a un buen lugar ¿no? Digo hemos hablado de ser flexibles hemos hablado de aprender a soltar hemos hablado de las familias de los mandatos que tendríamos que aprender a desconstruirlos ¿no? a romperlos a eliminarlos ¿pero en qué otros en qué otros o en qué otros momentos de nuestra vida nos podemos dar cuenta que hay algo que nos está molestando y no somos conscientes porque a veces estamos insatisfechos y no sabemos por qué desconformes con el trabajo con lo que estudiamos con lo que hacemos con el día a día y no sabemos encontrar el porqué de ese malestar ¿cuál sería una pregunta correcta para hacernos? cuando no la estoy pasando bien una amiga mía que es una grosa en educación Melania Otaviano hizo una una charla TED una charla de estas que están en YouTube que ella se hizo esta pregunta ¿cómo se llama María? Melania Otaviano con doble T que te sugiero que ella es una experta en educación en tecnología para la educación trabaja en los hospitales para que los niños y las niñas que están internados puedan seguir la escuela online y no pierdan el año bueno es una grosa trabaja en la universidad siglo XXI y ella dice lo siguiente cuando después de ocho horas o nueve horas de trabajo al fichar con la tarjeta empezamos a ser felices algo no nos está funcionando cuando los chicos empiezan a ser felices después que salen de la escuela es porque algo en la educación no está funcionando claro si en la pareja soy feliz cuando estoy solo o cuando salgo de casa es porque algo en la pareja no está funcionando si como papá o como mamá empiezo a ser feliz cuando cierro la puerta de casa y me abro a otras cosas es porque algo no está funcionando entonces esa es una buena manera de darse cuenta de que hay que corregir ¿sí? a veces no es necesario soltar yo digo que soltar es como la piedrita en el zapato no te deja caminar ¿cómo es eso? a veces no es necesario soltar por ejemplo a veces no es necesario soltar a veces es acomodar la piedrita que te molesta en el zapato ubicarla en otro lado una cosa es la piedra en el zapato que no te deja caminar y en algún momento vas a tener que parar mirar la piedra y decir mira esto era me estaba jodiendo la vida no podía seguir caminando ahora si esa misma piedra te la pones en el bolsillito la pones en la piedra va a seguir estando con vos pero en otro lugar donde no duele entonces no tiraste la piedra la acomodaste en otro lugar te doy un ejemplo la voy a nombrar y por ahí me meto meto la pata no importa a ver hace muchos años Sandra Borghi que es muy amiga mía periodista tiene mamá y papá papá ya murió pero en ese momento tenía papás muy intensos tanos intensos que estaban todo el día con ella que no la dejaban tranquila que creían que era la reina y ella se dio cuenta que no era ni reina ni princesa cuando salió el mundo después de los 18 a buscar trabajo se dio cuenta que la reina estaba puertas para adentro en la casa y no hacia afuera hacia afuera era una más de tantas chicas jóvenes que quería trabajar y estaba estudiando y un día nos fuimos a Mar del Plata a hacer un seminario y Cacho y Rosa sus papás nos fueron a despedir a la terminal de retiro e hicieron una escena de tanos de llantos lágrimas porque la hija se iba a Mar del Plata a hacer un seminario para ser mejor y estar mejor y Sandra lloraba los padres lloraban y la madre lloraba y se abrazaban y era como si se fuera a la luna entonces en el micro ella me cuenta mirá me dice la verdad que me molesta que sean tan intensos me siento asfixiada siento que hay un cariño hay un cariño en exceso de ellos entonces yo le dije ¿por qué en vez de dramatizarlo te empezás a reír de toda esa comedia tan a que hay en tu casa? ¿por qué no te lo tomás con humor? ¿por qué no en vez de mirarlo desde el lugar de lo tremendo te lo mirás desde el lugar del humor y te divertís ¿por qué no los vas a cambiar? pues ya son grandes y además son tanos y además es satana quiero divertirte cagarte de risa de eso y cuando volvió lo empezó a poner en práctica y se mata de risa de su mamá hasta el día de hoy y siempre me dice qué bueno que en vez de verlo desde el lugar del drama lo empecé a ver desde el lugar del humor la madre siguió siendo la misma la que cambió fue ella y la que cambió fue su mirada respecto de cómo era su papá porque ya murió y cómo sigue siendo aún hoy su mamá nos reímos ese humor pasó al hermano y ahora humor no es burla no es burla humor es desdramatizar es lo que noté desdramatizar la situación exactamente sacarle peso exactamente es eso es esa posibilidad si no puedo cambiar lo que sucede por lo menos cambio yo para pasarla mejor para que no sea como le quiero que estoy cargando todo el tiempo qué buen consejo qué bueno tener un amigo como vos en ese momento indicado que te diga relajar porque a lo mejor uno como amigo se pone en el lugar empatiza con él y le terminas cargando más con un bueno sí no sé ponerle los puntos hace algo y me decís no qué buen consejo como amigo fue la palabra indicada desdramatizada porque desde el amor era el control me encantó aplica para un montón de situaciones de la vida desdramatizada era una auténtica imagínate en la terminal de retiro con semejante drama a las 6 de la mañana que creo que salimos para hacer un seminario íbamos con Pablo Procopio de la revista Gente que también se sumó y otra chica Susana Aydar que es locutora íbamos los 4 a un seminario a Mar del Plata sin saber lo que nos iba a pasar y nos matamos de risa después de la situación y cambió ella y cambió la relación de ella con su mamá ya no la resiste la acepta y encima la pasa bien la disfruta se divierte digamos sin burlar se divierte de la personalidad del otro ¿sabes qué? es una pregunta que me hago siempre la he hecho muchas veces y me va a gustar escuchar tu mirada ¿qué pasa cuando hay una herida? cuando hablamos de soltar me imagino que generalmente uno se refiere a situaciones dolorosas traumáticas algo que afecta entonces lo comparo con una herida ¿no? y si tengo una herida en el brazo y la toco la toco porque la tengo que analizar o resolver o transitar ¿no me duele más? por momentos puede que duela por supuesto sobre todo si es una herida que dolió mucho y además si es una herida injusta porque hay heridas que nos las hacemos nosotros cuando metemos la pata o hacemos cosas y bueno nos herimos pero a veces recibimos heridas por circunstancias de la vida puede ser una tragedia o a veces nos hacen cosas que no hemos elegido ahora si eso ya me pasó tengo dos opciones una es que las dos están muy bien una es la reacción que es buscar los mecanismos legales para poder hacer algo con esa persona que me lo hizo si es que hay resortes legales estoy hablando de un caso de abuso de un caso de violación de un caso de maltrato de una relación tóxica eso es a nivel reacción y hay otra posibilidad que también las dos son complementarias que es la acción ¿qué puedo hacer por mí porque esas circunstancias ya las pasé? recordar o revivir todo el tiempo ese dolor me va a llevar a ese dolor ¿qué espacio nuevo se puede abrir dentro de mí? no para negar esto que me pasó porque el dolor tal vez siga de por vida pero para llenar lo que viene los casilleros nuevos de la vida con lo que yo me merezco y ahí está la oportunidad que nos damos de trabajar mucho con nosotros de buscar relaciones que nos sumen de mostrar las heridas estaba leyendo esta mañana el caso de una de una venezolana creo que no la no la dejaron subir a un lugar y qué sé yo creo que un avión la discriminaron y lo que ella perdón una una venezolana trans no la dejaron subir a un lugar a un transporte público y automáticamente que es doloroso porque eso es discriminación y es marginación y automáticamente lo que ella hizo es fundar una casa para ayudar a otras mujeres trans para que no les pase lo mismo y eso es convertir el dolor en una oportunidad ¿sí? y es llenar los casilleros que vienen con oportunidades con cosas nuevas que me merezca porque si no me voy a quedar anclado en ese momento de resentimiento o llamado de resentir de volver a sentirlo vos sos bien vos sos del interior sos de tierra adentro somos del interior morochazos del interior en el interior habrás escuchado alguna vez Pamela es hacer de la bosta abono claro que sí la resiliencia ¿no? la famosa resiliencia me pasaron a mí me pasaron muchas cosas muy tristes que yo no elegí torturantes que me sumieron en una en un en un infierno durante 33 años que lo pude contar por primera vez lo cuento en el libro eso que me llenaron de miedo de vergüenza de culpa que me dejaron la autoestima por el piso que no podía ver el valor en mí y sin embargo después de trabajar mucho tiempo yo nunca fui prodigio siempre todo me ha costado mucho y he tenido mucha gente que me ha ayudado y me sigue ayudando yo hoy veo que esta es la oportunidad que me di para terminar de sanar aquello que me pasó y que yo no elegí que me pasara ¿sí? entonces yo digo ayudando a mucha gente con tu libro por lo que leí en los comentarios Mario te debo decir ya me quedaron pero muchísimos comentarios de gente que está leyendo el libro del agradecimiento hacia vos porque les cambió la vida cuando lo empezaron a leer digo estás haciendo por los demás algo muy hermoso ¿no? poder ayudar yo no justifico yo no justifico lo que pasó y lo que me hicieron ni lo que viví pero no lo puedo cambiar ya pasó ya ocurrió ya lo sufrí ya lo padecí la nueva oportunidad es esta de que yo no lo cuento públicamente porque los detalles son espantosos y porque creo que no sumaría contar esos detalles tampoco quiero tampoco necesito y los guardo no hace falta ¿no? no hace falta no hace falta pero si la experiencia ha servido tal vez para golpear las almas de otras personas y decirles mira yo pude y estaba en el horno y si yo pude tal vez te puedo ayudar a que vos puedas y que nosotros podamos ayudar a otros dos y lo mayor número de personas posible por eso además te agradezco esta posibilidad y ya estoy de vacaciones pero cuando me dijeron mira tenemos un vivo con Pamela dije sí absolutamente sí porque Pamela tiene su público tiene su gente que tal vez ni sabe que esto existe que es un libro que está buenísimo para regalarse o para regalar a otra gente que no la está pasando bien en un año que está buenísimo soltar y tal vez sea un buen regalo para las fiestas para llegar al mayor número de personas posibles hacer de esa experiencia mía que fue nefasta y también de la coautora de Patricia Daleiro que las pasó también que tuvo hay una frase que está en el libro que Patricia dice yo me casé con un boludo pero no fui a buscar al supermercado el más boludo de los boludos después la relación terminó de una manera que yo no quería en su momento era lo mejor que yo podía hacer y fue el padre de mi hijo bueno los dos hemos pasado por muchas experiencias que lo que queremos es que le sirvan a otras personas para poder por lo menos empezar a hacerse preguntas ya cuando te empezás a preguntar te estás corriendo de ese lugar en el que estabas inmóvil Mario se nos está cortando un poco la comunicación no quiero perder esta hermosa charla que hemos tenido a todos aquellos que les interese el libro se llama soltar para ser feliz ahí fijé un comentario dicen es maravilloso el libro es mucha la gente que lo recomienda ahí vemos la tapa del libro voy a fijar los comentarios para que la puedan ver ahí está un lindo regalo para aprender a soltar y para aprender a soltar para ser feliz Mario quiero agradecerte por tu tiempo sé que estás en Miami gracias total les ha sido hermosa escucharte el público súper agradecido por supuesto mañana esto va a estar subiendo nuevamente gracias gracias te mando un beso muy grande gracias por ser el último casi 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 el último del año porque nos permite yo ya no pido yo agradezco así que agradecerte a vos esta posibilidad a la gente que nos acompañó agradecer que estamos vivos agradecer a todo el personal a los enfermeros a los médicos que yo creo que son los auténticos personajes del año aunque las revistas muestren otra cosa ellos son los personajes del año y a toda la gente que le metió garra y coraje y que tengamos un 2021 surfeando la ola lo absolutamente flexibles y el 2021 que nos merecemos que es una tarea de absolutamente todos y todas así que muchas gracias Mario gracias a todos por estar del otro lado hasta la próxima gracias chau 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 chau